Bien, señoritas, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión programada el día de hoy. Hoy nos toca hablar del estudio de mercado. ¿A qué está referido el estudio de mercado? Al conocer el mercado donde ustedes han elaborado las preguntas para de esta manera saber si la población está o no de acuerdo o necesita ese servicio que ustedes han decidido implementar dentro de la comunidad. El estudio de mercado nos va a permitir tener una visión general, una visión sobre esa necesidad. ¿Por qué se llama estudio de mercado? Normalmente esto tiene que ver con el marketing, con las cuatro P, promoción, plaza, producto, promoción, plaza, producto, que está relacionado a ver si el servicio, en este caso que ustedes están brindando, es necesario, la población lo necesita. ¿A ese grupo humano al que ustedes están elaborando ese servicio, en este caso, lo que ustedes están proponiendo va a llegar, o sea, va a ser aceptado por esa comunidad? Entonces, el estudio de mercado básicamente ustedes lo han desarrollado en base a encuestas. De esas encuestas, ustedes han hecho un análisis, han podido determinar qué tan necesario es ese servicio dentro de la población de la provincia de Ica, donde ustedes han decidido ponerlo en práctica. Ahora, han debido de elaborar esas preguntas, esas preguntas han sido tabuladas, esas preguntas han sido analizadas e interpretadas, para conocer qué tan necesario era ese servicio. ¿Ya? Primero, ¿dónde lo trabajaron? Se trabajó la matriz de selección, de esa matriz de selección se eligió ese problema de mayor interés, a partir de ese problema se generó, pues, las preguntas para saber si era posible o no el hecho de que ustedes puedan poner en marcha su proyecto. Bien, vamos a iniciar hoy día justamente entendiendo que ese estudio de mercado es indispensable, fundamental para toda empresa. ¿Por qué? Porque gracias a él nos permite, pues, tener, como les dije, esa visión amplia para saber si ese nicho de mercado que existe, o sea, ese huequito, ese hoyito de mercado que hay, ustedes con su servicio van a poder cubrirlo, van a poder, este, adaptar el servicio a esa necesidad de la población. Bien, entonces, también voy a, más tarde, a preguntar sobre las interrogantes que ustedes plantearon. Les dije de que si han hecho 15 o de repente han hecho 20 interrogantes, con 10 ustedes podían quedarse. ¿Ya? Tienen que priorizar, tienen que ver cuál de esas interrogantes está más adecuado al proyecto que ustedes están realizando. Bien, señoritas, entonces voy a pasar a compartir la pantalla para ver cómo está el proyecto de Isabel y de Cintia. ¿Ya estás lista, Isabel? Sí, Miss, mi compañera Cintia le va a compartir esto en la pantalla. Bien, Cintia, puedes hacer uso de la pantalla, ya estamos esperando, hija. Miss, buenas tardes. Buenas tardes, Nuria, ¿cómo estás? Buenas tardes, Miss. Sí, Miss. Solamente era para tomar asistencia, no, no, Miss, después nos podíamos retirar. Sí, sino que, chicas, esta semana estamos en, a ver un momento, ¿ya? Bien, Isabel y Cintia, vamos a pasar a hacer la revisión de su trabajo de aplicación profesional. Voy a incidir mucho en lo que es el tema de estudio de mercado, que es el tema que estamos viendo el día de hoy, ¿ya? Era plaza, promoción, precio y producto. Me estaba olvidando del precio, creo, en antes, ¿ya? Y este estudio de mercado está relacionado con estos cuatro elementos fundamentales. Bien, vamos entonces a pasar, ahora sí, a hacer la revisión. A ver, necesito visualizar tus medidas. Ándate a diseño de página, a diseño de página, hija. Diseño de página, arriba, al lado, al lado, diseño de página. Clica ahí. Diseño de página, hija, ahí. Márgenes. Márgenes a la izquierda, márgenes. El primerito a la izquierda, hija, el primero a la izquierda. Tu cursor hacia la izquierda, el primero a la izquierda, Cintia. Clica ahí. Ándate al final, al último, al último lugar. Más abajo, más abajo, más abajo, más, 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 más. Al final, al último, al último. No, no, ese es penúltimo, al último. Sigue bajando el mouse, ahí. Ahí hace clic. Clic. Ya está. Bien, está bien. Cancela nomás o cierra, o cierra simplemente. Ya. Ahora, tu hoja está, uno, debe de decir dos. Ustedes son dos integrantes de equipo. Yo no visualizo dónde está la dedicatoria de Isabel y dónde está tu dedicatoria. Va una dedicatoria, parte superior izquierda y una dedicatoria, parte inferior derecha. Yo no veo esas, esas dedicatorias a ambos lados. No hay. Ya, entonces, tienen que arreglar eso. Sí, me gustaría. ¿Está arreglar? Me gustaría ir y... Ya. Bien, Isabel. Les está faltando también el número de hoja. Ustedes están paginando desde la dos. Tienen que empezar a paginar de la uno. ¿Ya? Allí les está faltando. ¿Con qué iniciamos? Con la dos. Agradecimientos, ya cinco espacios. Luego de agradecimientos, dale un enter. Está muy cerca. Ya está. Ya. Ahora dice, queremos dar gracias a Dios, a nuestro... A nuestro propio, ya bien, al instituto. Instituto Superior Tecnológico. La I, la S y la T. Necesitan que las pongan en mayúscula. Porque es nombre propio, ¿ya? Bien, entonces, esas cositas tienen que ir cambiando. Tienen que ir arreglando. Bien, sigue bajando. Índice ya. Identificación. Acá también no han hecho el cambio, hija. El punto dos es planteamiento del proyecto. Punto tres es marco teórico. Dos punto uno son antecedentes. Dos punto... Dos punto dos, bases teóricas científicas. Dos punto tres, definición de términos básicos. Pero este es el tres. El planteamiento del proyecto es el capítulo dos. Y marco teórico es el capítulo tres. Sigue bajando. Tienes que hacer ese cambio. Ponlo en rojo para que no se olvide. Es más, en el modelo que le he enviado a Nuri, ya lo hemos cambiado allí. Su delegada les ha hecho llegar un modelo. El segundo modelo, ese es el que deben de revisar. A ver, Cintia, sigue. Cintia, pon un ratito el cursor sobre la palabra misión. Pon el cursor, ahí, pon el cursor sobre la palabra ya, misión. Ya, está bien. Está bien. Yo lo veo, lo veía pequeño, pero está bien. Sigue bajando. Ya, tienes que hacerle, darle un poco más de introducción, ya. Ponle un poquito más de introducción, hija. Ya. Baja. Capítulo dos, capítulo tres, ya saben que cambia. Ya. Yo no sé acá al cuatro, porque le has puesto marco teórico en rojo. Allí no va, marco teórico. Ya, identificación del proyecto, bien. Hija, toda la palabra identificación del proyecto va con mayúscula. Esa va con mayúscula. ¿Cuál es tu, cuál es el nombre de tu empresa? Está el título. Servicios nutricionales de barras energéticas a base de cereales y bebidas de fruta. ¿De qué? ¿Pero cómo se llama tu empresa? ¿Para seis? Ya, arreglas eso. Después de Ica también va a punto, es un nombre propio. Hoy día también tengo que revisarle, creo, a Pecho y a Cristel. ¿Verdad, Nuri? A Caballero y a... ¿Quién me ayuda? Ella también, ¿verdad? Está ahí Pepino Isabel, si tiene un nombre. Y Suárez o Amán, Cintia Leonela. Cintia... Ya, bajamos. A ver, a ver, sube, sube, sube. Tus beneficiarios. Del Cacería Comatrán, la ejecutora. Y es ahí, ¿para quién la has dejado? Tienen que leer, ya. Ya. La ubicación pasa al otro lado. La ubicación pasa al otro lado. Ya, ¿en qué calle ha venido? No le han hecho los cambios. Yo quiero revisar los productos con los cambios. Los proyectos ya para revisar, hija, te falta. En la ubicación, ¿dónde va a estar ubicado? Después de Comatrana tienes que hacerle el enter, si no, no va a pasar. Después de Comatrana. Hazle la... Ponme la ubicación, ¿ya? ¿Ya? ¿Pasó? Ya, ahora sí. Sube ubicación. Ya está. Ya, ahí tienen que ponerle la calle, la avenida. Por favor, eso está faltando. Ahora, en el nuevo modelo, la duración también ya está arreglada. Tienen que cambiar eso. Ya, en 2019. Pero, ¿cuándo en 2019, pues? Ya, eso tienen que cambiarlo. Sigue pasando. Ya, marco teórico es el punto 3 ahora, pero igual lo voy a ver. Es el punto 3 y el punto 2 es planteamiento del proyecto. Grado de anemia, estado nutricional en niños en el centro de salud. Ponle el curso sobre la palabra conclusión. Conclusión. Esa sería el 11. Ya tienen que revisar. Ahora, autor LQYRQ, tienes que poner el apellido del autor. Yo no sé si... En la información que había buscado, pues solo me parecía así. No, pero el autor tiene que tener. No hay tesis y no tiene nombre. Al final dice hipótesis y no tiene punto aparte. ¿Por qué la palabra I está con mayúscula? La palabra I es sustantivo común, no es sustantivo propio. El estado nutricional según peso para la edad, peso para la talla I, talla para la edad. Cuarta línea. La palabra I, porque está con mayúscula. Es un enlace, es un conectivo, nada más la palabra I. Ya sigue bajando, ya está. Igual, está sin formatear, necesita orden. Ya, necesita orden, está sin formatear, tiene que justificarlo. Sigue bajando. Ya, ahora empezamos con los antecedentes internacionales. No empezamos con antecedentes nacionales. La palabra internacional no necesita mayúscula. Es un sustantivo común. El 3.1 son antecedentes bibliográficos. 3.1.1 es antecedentes internacionales. 3.1.2 antecedentes nacionales. 3.1.3 antecedentes locales. Ya, ordenen ello. Pasa, tienes que ordenar esa parte de tu bibliografía. Antecedentes bibliográficos. Sigue pasando. ¿Qué han puesto en las bases teóricas científicas? Ya, malnutrición, ya. Sigue. Ya. Yo, este, eh, Isabel, yo ya les revisé a ustedes. No. ¿Y por qué no han hecho los cambios que les he estado pidiendo, de acuerdo al grupo anterior? Acá ustedes. Dime, hija. Es que hace poquito se me formateó el celular y no pude, este, recuperar. Estaba pidiendo, este, la copia, pero bueno, no me lo pasaron. Quería hacer unas correcciones, pero como no tuve mucho tiempo y también como mi compañera trabaja. Ya, hija, pero eso ya. Pero mañana, mañana lo voy a hacer porque, pues, mañana no tengo trabajo y me voy a quedar. Ya hace seis semanas que hemos iniciado nosotros el trabajo, entonces ya ustedes tienen que ir, ir acomodándose, ir ordenándose para poder, este, yo ya quiero, yo cuando quiero hacer la revisión del proyecto, creo que al menos ya esté con los puntos básicos. Miren, el marco teórico no lo cambiaron. Les dije, está bien, hay que conocer cuáles son las funciones que cumplen las instituciones, pero más que eso necesitamos saber qué es lo que yo, qué me pide el MinSA a mí para yo poder aperturar mi empresa. Ya, a eso me estaba refiriendo. Entonces, tengan en cuenta ello. Ya, sigue pasando. Sigue pasando, hija. Ve registros públicos, todo eso. Sigue pasando. Ya está, a ver, sigue las normas higiénicas. Eso también lo he leído, creo que ha sido en el proyecto la semana pasada, pero veo los proyectos muy parecidos en ese tema y cada empresa es, es distinta. Ya, barritas energéticas, bien, sigue pasando. A ver, a ver, sube. ¿Por qué esa palabra está tan abierta? Ya, ¿dónde he visto? Sube un poquito más. Me he visto mal, creo. Ya, allí. Proteínas y minerales. Así, ya. Entonces, después de exclusiva, después de exclusiva, la primera línea, después de exclusiva, exclusiva, ya. Hazle enter. Enter hazle. Ya, suprime allí que se te ha ido un espacio. Suprime ese espacio que está de mal. Ya está. Así quedó mejor. Ya. ¿Cuáles son las medidas de interlineado que debe de tener el proyecto? Dos. Ya, doble. Doble es el espaciado, interlineado. Selecciona de así mismo, selecciona es la palabra, así mismo, hasta ahí. Yo te aviso. Sigue, 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 sigue. Hasta allí. Ya, hasta ahí. Ándate a párrafo. Párrafo. Ya. ¿Dónde está el espaciado? Anterior cero, posterior cero. Espaciado, hija. Allí. Anterior cero. Posterior cero. Ya. Este espaciado se tiene que mantener durante toda la realización del proyecto. No te olvides. Ya. De repente vaya a variar, vaya a cambiar en el tema de los gráficos de análisis e interpretación. Pero después se tiene que mantener y acepta. Mira cómo cambió. Viste. Ya no hay esos espacios separados que había. Ya sigue pasando. Igual acá tienes que arreglar, ya. Ya lo hacen después. Sigue bajando. Ya está, ya está. Ya está. El agua en la vida, ya está. Ya está. Sigue bajando. Ya. ¿Te da cuenta qué grandes beneficios? La palabra al no necesita negrita. Contribuye al mantenimiento, dice allí. Al. No necesita mayúsculas. De bebidas de frutas. ¿Qué son las bebidas de frutas? Ahora, si yo voy a hablar de las bebidas de frutas, tiene que pasar al otro lado. No puede quedar ese espacio solo. Ya. ¿Estás hablando de las frutas, Isabel? En general, ¿están hablando de las frutas? No, solo de algunas frutas que son esenciales. Ya. Baja. ¿Ya? Ahora dice, las frutas nos aportan vitaminas. ¿Por qué la palabra vitamina está con mayúscula? ¿Por qué? Empezando que los plurales no llevan mayúscula. Sigue bajando. Ahora igual, acá tienes que arreglar los espacios. Sigue, sigue, ya pasa. Las vitaminas, minerales, minerales principales. Calcio, estás empezando con minúscula. Iniciamos texto con mayúscula. Magnesio, yodo, cromo, todo eso va con mayúscula. La malnutrición. ¿Cuál es el título del proyecto, Isabel? En bebidas energéticas en el centro de Puebla de Comantranaica. Para la población infantil, Baja, ya está. Estás hablando ahora de la malnutrición acá. Ya sigue. Esos espacios que hay. ¿Ya? Acá igual, faltó ordenar ese texto. ¿Ya? ¿Ya? Causa de la desnutrición, sigue pasando. Consecuencias. Las patologías médicas, ¿a qué se está refiriendo? ¿De la desnutrición? Sí. ¿Ya? Ya, no puede quedar, como les dije, los pedazos de letras volando. Esa tiene que pasar a la otra hoja. Ahí, mira qué feo que está tu viñeta. Mira esa viñeta, ni pareciera viñeta. Sobre dimensiones. No la ubicas, más arriba era. Dimensión del problema, ya está, la carencia de... Esa dimensión es el problema, necesita que lo pongas en negrito. Ya, sigue bajando. Sigue bajando, sigue, sigue, sigue. Ya. Dice sobre preparación de qué? A ver, hija, sobre preparación de loncheras saludables en las madres en edad escolar. ¿Por qué dice la palabra resumen? No entiendo, ¿por qué han puesto eso dentro del marco teórico? Tendrían ustedes que empezar de repente hablando de las loncheras escolares. Porque acá ustedes están presentando un estudio. No estamos en, no estamos en antecedentes bibliográficos. Ya estamos en el marco teórico. En antecedentes bibliográficos sí cae este resumen que has hecho. Ya, entonces tienen que, tienes que observar esa parte que han puesto. Sigue pasando todo lo que corresponde a él. La malnutrición infantil en niños. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice? La malnutrición infantil en niños. En niños. Y niñas de nueve, de cero a nueve años de edad. ¿Ya están en el punto seis tan rápido? O sea, me refiero a la numeración. Ya sigue bajando. Ya pasa, no va a ir. ¿Por qué la palabra preparación está en mayúscula? Les he dicho que las mayúsculas se las vamos a dar solo a aquellos temas que conciernen a una información definida dentro del marco teórico, pero no a todo. Ya sigue bajando. Igual tu preparación. Sigue. Ya. Chicas, esto yo lo veo bien parecido al, me parece al tema anterior, ¿eh? Casi lo mismo. Ya, pasa. Ya, a ver. Nos vamos a sentar en Comatrana, ¿ya? A ver, sigue pasando. ¿Por qué la palabra A está con mayúscula, donde dicen auto a Ica? La palabra Ica solo va con mayúscula la I inicial, nada más. Sube más arriba. Ica va con minúscula. Ica. Solo la I va con mayúscula. Bien. Sigue haciéndolo revisión. Bien. Sigue avanzando. Hija, esas correcciones ya las haces luego. Bien. Uy, no me escuchaba. A ver, déjame ver tus objetivos, ¿ya? Objetivos, objetivos. O perdón, tu pregunta, tu pregunta de formulación del problema. A ver, ¿en qué medida las barras energéticas y bebidas de fruta favorecen? Allí sería favorecen, porque estás hablando de barras energéticas y bebidas de fruta. Favorecen. No favorecen. Son dos, favorecen. En la nutrición de la población infantil. Sigue pasando. Te falta justificar también. La palabra objetivo se inicia con mayúscula. Estamos iniciando el texto. Ya lo revisas. Todo eso va. Ahora, mira a qué altura está el 3.22. Mira dónde está el 3.21. La palabra va con mayúscula. Tu objetivo específico 1 dice evaluar y cuestionar la alimentación de la población infantil. Ya sigue pasando. ¿Ya? A ver tú. Ya. Cuadro 1, gráfico 1. Allí dice, por ejemplo, 25%. Ah, no, 19%. Ah, no, 19%. ¿Qué dice? 15%. ¿A cuánto equivale ese 15%? No visualizo. ¿Dónde está el cuadro de tu gráfico? No tiene cuadro. Un cuadrito afuera. Con los colores está abajo. De las respuestas, las preguntas de la opción A, B, C, B. Pero no me sale, no me sale la, el por, no me sale la frecuencia, solo el porcentaje. ¿Ya? Tiene que tener la misma simetría el gráfico de arriba con el de abajo. ¿Qué debería de enviarle, qué debería de enviarle de lonchera a su niño? A ver, sigue bajando. ¿Qué has interpretado? B, pan, fruta y cereal, mientras que el 15% por la alternativa C, una fruta más a su allí. Sobre, se puede evidenciar, ya, dice, se puede evidenciar que el 51%, abres paréntesis, y dentro de ese 51% tienes que ponerle la cantidad. Ya, yo veo allí 51%. Ya, yo solo veo allí dos, y donde, ya, 51%. Acá hay más alternativas. Tú tienes que poner todas. ¿Cuánto equivalía? 196. Así tienes que poner esto. Tengo que poner esto. Claro. La alternativa B. Ahora, sube. ¿Dónde está ahí la alternativa B? Yo no veo. Tienes que seleccionar desde bebida hasta galleta. Selecciona bebida hasta galleta. Te vas a viñetas y le das la letra A. Al lado de viñetas, a numeración. En referencias. Ahí. Más bajo referencias, al costado. A ver, ahora, hazle allí. En la numeración. Al lado, al lado, en la numeración. Al lado, hija, para que le des la letra A. A, B, ya. Ahora, búscala que está con mayúsculas. Segunda línea en medio. Ya, te está faltando rellenar ahí. Ya, hija, para que entiendas. Te está faltando ponerle el porcentaje. Ya, sigue bajando. Tienes que revisar bien cada gráfico. Ya, todito, tienes que ponerle eso. Ya, pásame tus, pásame las preguntas. ¿Cuántas preguntas tienen, Isabel? Quince. Ya, quince. Bueno, si gustan, las reducen. Sería conveniente diez si no las dejan así. A ver, ¿cuál es tu plan de acción? Quiero ver desde el inicio el plan de acción. Mira, acá ustedes tienen cinco objetivos. Y yo cuando les he revisado, no recuerdo haber visto cinco objetivos. Ya saben, trabajen con tres objetivos nada más. Ya, a ver, ¿cuáles son tus, ahora, donde dice todo eso que dice boleta de pago, solo necesitas poner uno y lo seleccionas y le pones, guardar etiquete, combinar cambios. Seleccionas y le pones combinar cambios. Ya tienen que hacerlo bien. Ahora, si tú observas tu letra, todo en los cuadrados está muy pegada hacia la parte superior. Mira qué parece. Y hacia abajo tienes espacio. Eso también tiene que corregir. A ver, hija, puedes ampliar, no veo nada. Ya sigue bajando. Ahí tienes que hacer las correcciones de acuerdo a los objetivos, ¿ya? Ya está actualizado ese. Trabajo final, ya dice. A ver. Ya, egresos. Mis, quería preguntarle en el presupuesto. Sí. En los ingresos de los materiales, es de, bueno, de nuestra empresa. Pero, este, no sé, no recuerdo bien si es que había otro de servicios y bienes. Y quería preguntarle si es que va. ¿Está ordenado arriba todo? Total, hija, 20.00. ¿20 qué? 9.00, la palabra escoba, engrampador. Yo no sabía que la escoba es un homenaje de cocina. El recogedor también es homenaje de cocina. No, ellos son materiales de limpieza. Tienen que cambiar eso. Juego de moldes, sí. La palabra moldes no necesita mayúsculas, sustantivo común. La palabra pino está con minúscula. La palabra pino está con minúscula. A ver, en ningún lado dice nuestra misión. Solo es visión y misión. No dice nuestra. La palabra nuestra está de más. Actores, la palabra actores no está con mayúsculas al formato. No puede quedar así. A ver, población, técnico, población, ya bueno. Sigue, a ver, hija. A ver, este es tu diagrama de actividades. Ustedes lo han hecho así, echado. Técnico, nutrición, ya sigue. Matriz de fortalezas, al Foda. La palabra propuesta también está con minúscula. Pone minúscula donde no deben. Bien, estás iniciando. Barritas de mix de cereales y pasas. ¿Qué tamaño de letra es? Escalibrí. ¿Qué les hacemos trabajando? Ariel 12. Ana, tu audio. Taza. Ay, ya no. Le tengo que. Ana, ya arasca. Ten cuidado con tu audio. A ver, ahí déjalo. ¿Por qué en frecuencia te salió 5? ¿Cuánto se vale? ¿Cuánto vale la... ¿Cuánto tiene de los puntos para votación? Alto 3. Medio 2. Bajo 1. Les dije, no puede haber 5 más 5. Máximo en el total le salía 18. Acá tú has votado. Cintia e Isabel han votado. Señorita, si le han dado... Le han asignado en frecuencia 3. Lo máximo es... Perdón, le han asignado 5. Lo máximo es 3. Ya, entonces, eso tienen que corregir. No puede... Hay 5 ni 4. Hay 1, 2, 3. Me muero. Profesional, ¿con qué se escribe? ¿Con S o con C? Ya, profesional, S. Ustedes escriben profesión con C. S de sapo, como decimos ya. Ya está. Bien, seguimos. Árbol de problemas, efecto. Bueno, está bonito su árbol. Se carece una propuesta de lonchera. Ah, ustedes han empezado con el otro árbol primero. Ya, sigue bajando. Primero es el árbol de problemas. Luego viene el árbol de objetivos. Sigue bajando, hija. Ya, seguimos, seguimos. Ya. Ya le ve cuestionario. Ahora, aquí en tu cuestionario, todas las letras... Bueno, si la cuesta minúscula no importa. Pero, por ejemplo, la palabra higiene, ninguno, las, el, necesitan mayúscula. Estamos iniciando texto. Todas ellas van con mayúscula. La C, la T, la C, la M. Ahora, mira. Ahí no me, ahí no me, hija. Ahí no me. Quédate en la pregunta 10. Después de mensual, ponle el cursor después de mensual. Después de mensual. Suprime un poquito. No vayas, no, no, no. Para el otro lado. No me vayas a... O ándate, ándate antes de... Ahí, ahí, ahí. Ponte ahí. Ponte en medio. Ya, empieza a suprimir. Suprime, suprime. Suprime. Sí, ahí. No puede quedar un pedazo de la respuesta abajo. ¿Ya? Tiene... Y si les ingresa tranquilamente, tranquilamente. Entonces, ahora... Con la flecha de dirección, sube hacia arriba. Presiona la flecha de dirección y sube hacia arriba. Bueno, ya igual. Tu C, jala la más allá, que está a la altura de la D. Para que se vea ordenado. Te pasaste. Ya. Entonces, anual, mensual, cuando esté enfermo, solo se inicia con mayúscula. Así tienen que hacer todas sus preguntas. No puede quedar así partido. Sigue, hija. La palabra frutas. ¿Por qué la palabra frutas está con mayúscula? ¿Por qué la palabra avena, arroz y huevo frito? Arroz no necesita mayúscula. Entonces, revisan ortografía ya. Sigue pasando. Evidencias fotográficas. Le dije, mayúscula. Evidencias. Va con mayúscula. Centrado. Fotografía número uno. Equipo de trabajo. Realizando la encuesta de opinión. Mayúscula. Evidencias. Tienen que, por favor, leer el manual que les adjunté en la plataforma la segunda semana. Ya, allí están las indicaciones. Dice, orientaciones, trabajo profesional. Está en un PDF. Tienen que observarlo. Sigue bajando. Igual acá. Tu nombre. No, no, este, hija, no necesito que hagas la pregunta, porque ustedes al encuestado le hacen las 15 preguntas en este caso. Tienes que cambiarme eso que dice allí sobre la apertura de malnutrición. Recordemos que no es malnutrición. Ya, sigue avanzando. A ver, ¿qué otras fotos? Necesitan priorizar solo cuatro fotos. Dos de cada una, más la foto de inicio serían cinco fotos. A ver, aquí estoy viendo acá. A Isabel Taipe. ¿Ya? Así las voy a conocer, pues, a través de las fotos. A ver. Bien. ¿Y a quién es Taipe Pino Isabel? Comatrana, Comatrana. ¿Cómo se escribe Comatrana? Ya, hija, bien. Organízalo de la foto. Necesito ver el 5.3, ¿ya? El 5.3. Antes de anexos. Luego de recomendaciones, luego de recomendaciones. Ahí, ahí, en ese punto, en ese punto, en ese punto. Ya está, pasa. Conclusiones. Ya. Recomendaciones. A ver, acá. Ya lo había observado. Ustedes tienen que detallar también el rol de ustedes como técnicas en nutrición y dietética. ¿Qué van a hacer en la empresa? Las funciones que van a cumplir. Y luego hacen la propuesta de las barritas que van a presentar, ¿ya? Eso les estaría faltando. Ya luego voy a programar las segundas revisiones. Acá tenemos el grupo de Isabel y de Cintia. Ya está. El grupo de Nuria también ya salió. ¿Quién más salió? El grupo de Rosmeri. Hoy también tenemos el grupo de Caballero y el grupo de Pecho Bardales, que las he programado para esta semana. ¿Ya? Bien. Entonces, a las funciones de ustedes, ¿ya? Porque a ustedes les va a preguntar la licenciada en nutrición. ¿Qué funciones realizan ustedes como técnicas en nutrición y dietética? Entonces, ahí tienen que explicar, pues bueno, dentro de las funciones que nosotros asumiremos dentro de nuestra empresa, prestadores de servicios, está. ¿Ya? Entonces, empiezan a explicar, a detallar qué es lo que ustedes van a realizar. Ya, este, Isabel y Cintia. Sí, mi. Ya, hija. Muy bien. Quiero dejar de compartir y ahora sí, ¿ya? Bien, entonces, van a realizar las observaciones con los cambios, con las indicaciones que les he dado. Señoritas, vayámonos entendiendo algo. Yo necesito que ustedes esos proyectos ya los tengan con los arreglos. Ya es, son varias veces que estoy mencionando. El punto dos es planteamiento del proyecto. El punto tres es marco teórico. Y si no se acuerdan, ingresen a la plataforma. En la plataforma está el esquema de trabajo. En la plataforma están las orientaciones. Su delegada, Nuria, les ha hecho llegar a ustedes un archivo donde están los puntos. Un proyecto vacío para que ustedes allí vayan acomodando el proyecto. Así que recuerden ello. Ahora, pues, si en el modelo que yo les he pasado, de repente el árbol está en vertical y ustedes lo tienen horizontal, déjenlo como ustedes tienen ese árbol, ¿ya? No es necesario que le hagan esa modificación. Bien. A ver, ¿qué me dice Isabel? ¿Entendieron, Isabel? Sí, mis. Estuve tomando notas para ya poder arreglar. Bien, hija. Igual vas a tener el video. Muy bien que tomes nota, ya. Cualquier duda también va a estar el video, como siempre, en la plataforma. A ver, Cristina Pecho. Cristina, ¿ya están listas para hacer la proyección de su proyecto? Bien, ya. Entonces, puedes, ya está la pantalla para que ustedes puedan hacer uso de la pantalla. Puedes compartir entonces. Bien. Isabel y Cintia, con esas indicaciones, ¿ya? Nuria. ¿Me oyes, Nuria? Sí, mi. Ya, hija. Tú, como siempre, atenta. Nuria, lo presentaste tú, ¿verdad? ¿Quién más fue contigo? Mi grupo estaba Rosmery. El siguiente grupo era de Yadira, con Brenda. Ya. Gutiérrez Raimundo. Y... Sí. Salazar Hernández. Sí, sí, mis. Ella ya la revisé también, ¿verdad? Sí, sí, mis. Ya está. Muchas gracias, Nuria. Entonces, seguimos avanzando. Ya, próxima semana, Cabana ya está, porque Susi es, no, Cabana, Quispe, Susi Flor, Santi Guerra. No está ninguna de las dos aquí en la plataforma. Licenciada, yo estoy en el Zoom. Kelly, disculpa, si has ingresado no te he anotado, ¿ya? Kelly, la próxima semana, ya ustedes. Ya, licenciada. Nuria también está acá. Me está faltando, entonces, Caballero, Cabana, Cora. Bueno, ya Cora justificó. González Pinillos, Méndez Borda. Ana también está acá. Ya está Ana. Robert. Brenda Salazar. Ana Yarazca también está. Bien. Cristina, ya está listo para que puedas usar el... Puedas usar la pantalla. ¿Puedo dar un favor, le podrías dar como administradora a Cristel, porque ella lo tiene? No, ya, yo ya compartí que Cristel ingrese, ella puede compartir la pantalla, hija. Ya, licenciada. Ya puede compartirla tranquilamente. Esperamos entonces, ya. Ya, ya está. Ya está.